El pobre muchacho Alejandro, proveniente de Ahorguín, hoy recibió cuatro galletas de un policía. Cuatro, cuatro galletazos por la cara durísima de un policía. ¿Entiendes? Por llevar solo a la fuerza, sin citación y sin nada. Eso es una cosa que ocurre normal en este país. Eso no le coge a nadie de susto. Señores, me hacen el favor. Igual que la muchacha esa que también habló en La Habana, denunciando los problemas que afrontaban de aquí los apagones, y que no hay pan, no hay harina, no hay nada, y entonces verdaderamente también le mandaron la seguridad al Estado para allá, para hostigarla. Sin citación oficial, como siempre hacen aquí. Que nadie le coja a susto. Yo lo que no entiendo es, ¿qué hace todavía? ¿Qué hace todavía? Las instituciones internacionales que no hacen nada y no miran la situación. Es que en Cuba no tenemos valor a seres. No tenemos valor como seres humanos. Y siguen sentándose ahí en la ONU, en la de esos derechos humanos. Los coño es su madre esto, porque hay que llamarlos así. ¿Tú me entiendes? Y siguen riéndose de todo el mundo ahí. Pero nosotros los cubanos no tenemos valor. Alejandro Cáceres, cuatro galletas, por la cara de un policía, le metió. Y todo queda normal. El muchacho está preso ahora ahí. Está preso. Todo el que sale a manifestarse aquí pacíficamente va preso. Entonces tienes que dejarte dar cuatro galletas. Y de contra, vas a ir preso. No papi, no. Defiéndate a ser. Defiéndate, loco. Ya está bueno, ya. Abuso.